El segmento del Taekwondo lo presentamos desde el Club Regatas Corrientes. Estamos en la filial del Club de Regatas Corrientes, la filial número 37 para nosotros, y estamos con el examen final anual, donde más de 80 alumnos, todos por supuesto del Club de Regatas, a cargo de Laura Peracelli, están rindiendo su último examen del año. ¿Con qué reflexión, con qué saldo? Muy positivo, después de haber ganado Regatas de Oro de mano de Leonardo Cerullo, y de haber ido al Mundial con 5 competidores de este club, de haber hecho el 17º torneo internacional con 1.100 competidores, y hoy se están graduando más de 80 alumnos, donde hace pocos días 12 alumnos se graduaron para Cinturones Negros, me parece que es más que positivo el balance. ¿Disfrutando todavía de las mieles del Regatas de Oro o ya trabajando a full? Como te dije recién, disfrutando, pero al otro día nos tenemos que levantar y comenzar a trabajar, porque esto no termina, esto recién comienza y bueno, vamos por mucho más como siempre. ¿Cómo está el nivel del taekwondo en el Regatas, de acuerdo a lo que estás viendo hoy? La verdad que año tras año se va mejorando, en la actitud, en la parte técnica, hay una gran escuela, y bueno, hay grandes instructores que tienen el ejemplo día a día, en este caso en el Club de Regatas, la Saunín Laura Peracelli, que hace un gran trabajo, nosotros estamos permanentemente en contacto, somos compañías de práctica, así que el nivel realmente se está viendo plasmado y la verdad que los chicos están muy bien. ¿Saldo positivo? Sí, como decía nuestro maestro, fue un año muy positivo para la asociación, para el Club de Regatas, en este caso que estamos hoy viendo, como dijo mi maestro, más de 80 alumnos rindiendo. Creo que el saldo es positivo, hasta ahora, a esta altura del año comenzamos a hacer balances, y bueno, creo que el balance es más que positivo, teniendo en cuenta los logros competitivos, como está nuestra asociación a nivel institucional, como estamos los cuartos danes a cargo de cada una de las filiales, a cada una de las escuelas, creciendo como siempre, y trabajando a pleno. Así que el miércoles anterior, permitíme expresarme un poquito con lo que sucedió, Sabonín Leonardo Cerullo ganó el Regatas de Oro 2015, así que muy orgullosa por eso, porque sé que se lo merece, trabajando a la par de él, viendo su sacrificio, su esfuerzo, así que gracias a la autoridad del club, gracias a mi maestro, y nuevamente felicitaciones a Leonardo. Arranca la pretemporada. Sí, bañado de oro, estoy no sé si te das cuenta, tengo los dos Regatas de Oro 2013 y 2015 conmigo. Sí, comienza la pretemporada, y bueno, ese también es un trabajo anexo que hacemos, además de la parte técnica, que es la parte pretemporada, que está justamente a cargo de Leonardo Cerullo. Así que, permitidme unos agradecimientos, quiero agradecer a toda la directiva del Club Regatas Corrientes por todo el apoyo que nos dieron, no solamente en este año, sino en los 10 años que ya tenemos en el club, y también no me quiero olvidar al gobierno provincial, que fue quien nos ayudó siempre con los subsidios para que podamos cumplir los sueños mundiales.